Siento este latido firme y decidido de sus corazones, de esos corazones que hoy, como hace cuatro años, han desbordado de orgullo porque somos manavitas. Y somos manavitas no sólo por haber nacido en esta tierra fértil, mágica y diversa, sino porque hemos sabido luchar y defenderla, porque hemos reiterado una y otra vez que Manaví, aparte de ser una provincia que aporta a la producción y al erario nacional en el aspecto social, económico, fiscal, político, cultural, es sobre todo un sentimiento de amor y de alegría que nos invade y nos caracteriza a todos. Estamos en este hermoso rincón de nuestro Manaví profundo, que es ícono de la unidad de la defensa de nuestro territorio. Demostramos, y sobre todo quienes habitan aquí, demostraron en aquella consulta popular del 2015, que cuando se trata de luchar y defender lo que es nuestro, lo hacemos con entusiasmo, con ímpetu, con valor que caracteriza a los manavistas. Ahora, claramente, ya no disputamos un territorio que es nuestro y que siempre lo fue. Ahora, lo que nos mueve, ahora lo que nos mueve es la unidad por el desarrollo. Aquellas causas en las que abanderamos y disputemos juntos, todos, de manera organizada, que los derechos, los derechos a la salud, a la educación, a la seguridad, a una vialidad digna y segura, al riego, al agua, a los proyectos productivos, al desarrollo social, sea para todos, empezando por los más pobres. Por eso, defendemos con vemencia y en unidad desde la Asamblea, ojalá que pronto se dé esa comparecencia que aludió el amigo asambleísta Carlos Berman, de Ministro de Hidrocarburos, para explicar el tratamiento del proyecto de la refinería del Pacífico, que lo defendemos con vemencia, más allá de las banderas políticas, más allá de que fue una misión de descentralización del desarrollo del compañero y líder, Rafael Correa. Es una obra que por justicia y equidad para nuestro progreso, que nos merecemos todos los maravitas, así como siempre hemos sido solidarios y nos hemos sentido alegres cuando otra provincia tiene una obra emblemática en esta bella zona, que también tuvo una razón para su disputa. La disputa por la manga del cura no solo fue por la historia, por la tradición, por esa heredad territorial, ancestral y cultural, sino también fue una disputa por el derecho al aprovechamiento sustentable de los recursos hídricos. Aquí, en Manaví, entre los cantones Pichincha y el Carmen, está la inmensa mayoría del embalse más grande del Ecuador, el Daule Peripa. Y ya nuestros técnicos, comandados por este gran compañero, el ingeniero Javier Cedeño, director de Riego de Grenaje, ya estamos identificando los polígonos de riego potencial para el sector de la manga del cura, y ya hemos hablado y se ha comprometido el señor gerente del Banco de Desarrollo a financiar proyectos de riego, tanto para Pichincha como para el Carmen en el sector de la manga del cura, con tecnología, con innovación, porque aquí podemos desarrollar el más grande polígono agroindustrial del Ecuador por la riqueza de su suelo, de su clima y del acceso a los recursos hídricos. Y ese es nuestro compromiso, trabajar por la vialidad, por el riego, trabajar también por lo más importante, nuestra revolución ciudadana, hoy se centra en la revolución del campo, porque si al campo le va bien, a la ciudad le irá bien, por justicia y también por eficiencia económica, porque hoy todos los ecuatorianos, gracias a ese trabajo de héroes y heroínas anónimas que día a día labran la tierra, que día a día salen en faenas con riesgo hacia el mar, que día a día se dedican a la ganadería, tenemos los productos y los alimentos que nos servimos.